Shortline Dental entiende que la salud dental de su familia es importante para usted. Nosotros hacemos que sea fácil obtener un cuidado dental a bajo costo en un solo lugar. Sabemos que en ocasiones le faltan horas al día. Nosotros podemos programar a usted y a sus hijos al mismo día en cualquiera de nuestras ubicaciones. En Shortline Dental estamos la mayoría de los principales planes de seguro, incluyendo Medicare y SoonerCare. Llámenos hoy y programe una cita con su clínica dental de Shortline Dental más cercana. ¡Gracias!